La Bocuelo y Cholila apoyan a la Universidad Pública. Es Puyen y el Ollo apoyan a la Universidad Pública. Apoyo la lucha y la reivindicación de la Universidad Pública y sobre todo la Patagónica. Apoyo a la Universidad Pública. Tengo seis hijos, de los cuales cinco son egresados de las universidades públicas del país. Nosotros, los pobres que llegamos y pudimos estudiar en las universidades públicas, las seguimos apoyando porque gracias a ellas estamos empoderados. Apoyo a la Universidad Pública. Desde el Maite, desde el Ojo, desde Cholila, desde Puyen. Todos apoyamos la Universidad Pública.